Después de tres intentos de sabotaje, el ducto de Salamanca-Guadalajara opera con regularidad desde las 8 y 5 de la tarde horas de ayer, informó. El director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, a las 10 y 40 de la mañana de la mañana, una toma clandestina nos sacó el ducto de operación, lo volvimos a reiniciar a las 4 y 19 de la madrugada de la tarde de ese mismo día de ayer, otra toma clandestina nos sacó el ducto, lo volvimos a reiniciar. Y a las 6 y 40 de la tarde del día de ayer de nueva cuenta nos sacaron el ducto en funcionamiento, lo reiniciamos a las 8 y 5 de la mañana de la noche de ayer y hasta el momento se encuentra en operación, narró. Asimismo, informó que el ducto Tula Salamanca sigue suspendido en el tramo que pasa por el estado de Querétaro, debido a la presencia de tomas clandestinas. Momento exacto de la explosión en Tlahuelilpan que dejó decenas de muertos Querétaro es parte del problema del ducto Tula Salamanca, que lo hemos tenido por toma clandestina fuera de operación, y vamos muy bien aquí en estos días sin embargo, aseguró que ya lograron igualar el número de ventas. Respecto al mes de noviembre del año pasado, hemos logrado casi el mismo nivel de ventas del mes de noviembre del año pasado y de los primeros 20 días de diciembre, antes de que se iniciara el monitoreo y el control de los ductos, sostuvo Romero Oropeza.